¿Cómo están amigos? Bueno, siempre les propongo un paseo inmoral como me gustó bautizar este segmento en homenaje a Gustavo Cerati, por supuesto y, ¿se acuerdan que hicimos uno por la Plaza de Mayo para mostrar bailarines, tangueros que entretenían a los turistas, pero bueno también vale mostrar la otra parte, siendo que acaba de acontecer el 9 de julio, el Día de la Independencia allá en el 1816 de la República Argentina como verán ustedes allí aún sigue en casa de gobierno la bandera la enseña patria en el ingreso lamentablemente desde horas tempranas inclusive desde ayer donde hubo actos y demás está este enrejado muy triste, muy triste que quedó lamentablemente desde aquel 2001, ahora que justamente hace horas falleció el expresidente Fernando de la Rúa, quien estuvo dos años en su mandato después de una crisis económica terrible con aquel famoso corralito donde los ahorristas y los que tenían sus sueldos en los bancos no podían sacar su dinero fue en una debacle total convocó al ex ministro Cavallo quien había creado el famoso uno a uno un dólar un peso un peso, un dólar insostenible por supuesto en el tiempo y bueno estas rejas son las que justamente hoy no permiten que ni siquiera turistas ciudadanos argentinos bonaerenses o de las provincias que visitan esta ciudad puedan circular libremente algo que garantiza la propia constitución como les decía en 2001 quedaron aquí vallados vallados de esos que utiliza la policía que allá vemos por ejemplo con sus camiones y que siempre están digamos montando guardia alrededor de lo que tiene que ver esa es la calle Irigoyen allá en el ministerio de economía ahora llamado de hacienda nuevamente por la administración de la alianza Cambiemos y de aquel lado Rivadavia lo cierto es que todo este perímetro no se puede cruzar ni por vereda ni por calle Rivadavia ni por toda la plaza han puesto esto un poquito más prolijo ya enclavado en el en el piso de la plaza pero que solamente se abre cuando dispone aquí quien quien comanda la cosa que seguramente tiene que ver con las fuerzas de seguridad o los funcionarios del actual gobierno y del anterior que ya habían puesto aquellas primeras rejas si uno mira grabaciones de la casa de gobierno antaño de los años 50 40 y mucho más para acá inclusive ni siquiera estaban aquellas otras rejas que están hoy allí en Balcarce 50 esa es la calle que ahora es una suerte de peatonal pero bueno muy triste porque ahora hay que darse todo a una vuelta lo único que queda abierto aquí es la salida del subte de la línea A que hace desde aquí desde Plaza de Mayo hasta San Pedrito eso es pasando el barrio de Flores llegando casi a Floresta y entonces al transeúnte que quiera circular para aquel lado de la plaza en algunos días no puedo hacerlo si tiene alguna credencial como tengo yo por ser periodista de Casa de Gobierno por ningún lado y a los que tienen la credencial bueno tomar esta calle que es Defensa dar toda una vuelta por Alcina salir a Balcarce y ver si ahí a su vez los efectivos tienen ganas de dejarnos pasar por suerte debo reconocer que no hemos tenido problemas salgo alguna vez del otro lado donde una persona con problemas motrices no era dejada pasar por el personal de la policía que bueno inevitablemente quería que se diera toda la vuelta con un carrito de esos andadores para gente que está imposibilitada de transitar por sus propios medios así que bueno como bien hay que tomar toda esta calle lamentable pero es real no sé algunos están de acuerdo muchas veces con que hay que enrejar las plazas porque las destruyen o porque corre riesgo a la seguridad de la Casa de Gobierno pero bueno como se suele utilizar siempre el eufemismo de los países normales si todo anduviera bien para que harían falta rejas ¿no? esa es la pregunta bueno pero por lo pronto vamos a dar la vuelta y vamos a ver si podemos seguir trabajando aquí en en Casa Rosada el cariño para todos